Hey que onda mi recita futbolera sean bienvenidos una vez más a este su canal desde la libreta mi nombre es Walter Drew y para el video de esta ocasión y con motivo de la gran temporada que esté haciendo Santiago Jiménez en el Feiner de los Países Bajos les traigo una lista o un recopilado de 5 jugadores que Cruz Azul, Canteranos específicamente mandó directamente al fútbol europeo así que acompáñame en el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El número en el cual aparezca no es un indicativo de que tan bien o mal fue en Europa ni que tan buenos o malos eran o fueron en Cruz Azul es simplemente una lista del cual pues vamos a ir hablando un poquito más y hablando un poquito acerca de lo que fue la carrera de estos jugadores tanto en Cruz Azul como en el fútbol europeo bueno y vamos a comenzar hablando de Juan Francisco Palencia este jugador que se desempeñaba en la posición de delantero un jugador bastante bastante polémico surgido de Cruz Azul del 94 campeón de liga es una lista fundamental también para que Cruz Azul llegara a la Copa Libertadores aquella gloriosa justa sudamericana donde Cruz Azul llega a la final que lamentablemente pierde en contra de Boca Juniors en el ya lejano 2001 que fue un jugador que sin duda alguna supo brillar en Cruz Azul estuvo desde el 94 hasta el 2003 jugando 294 partidos y anotando más de 100 goles es uno de los jugadores de los goleadores perdón históricos del club y sin duda alguna dejó un importante legado que después él mismo se encargaría de echar a perder muchos aficionados le guardan bastante bastante rencor a Juan Francisco Palencia por algunas declaraciones que nunca se ha sabido a ciencia cierta por más de que se diga que hay notas periodísticas hablando al respecto pues nunca se ha hecho o se ha visto una entrevista o se ha escuchado un audio donde Juan Francisco Palencia pronuncie aquellas palabras que lo han llevado a estar en el ojo del huracán de Cruz Azul y pues finalmente se logra enemistar con la afición pero Juan Francisco Palencia sobre todo en sus inicios un jugador bastante bastante interesante que como digo supo guiar a un Cruz Azul durante mientras el tiempo que él estuvo a grandes cosas compartiendo vestidores con jugadores de la talla de Carlos Hermosillo, de Oscar Pérez, de Benjamín Galindo fue compañero en ataque en la Copa Libertadores con José Saturnino Cardoso siendo él la estrella, algo que no es poca cosa pero que lamentablemente se fue de Cruz Azul para nunca más volver por lo menos hasta la fecha ya en aquel lejano 2003 se fue para jugar en el Español de Barcelona donde participó en 30 juegos anotando 6 goles y posteriormente regresa para jugar en Chivas en la 2003-2004 y aunque sí llegó a tener buen nivel, sí llegó a tener buenos torneos pues lejos quedaron atrás sus años dorados tanto en Cruz Azul como en selección fue a dar a Chivas USA donde recuerdo que le hacían comerciales donde tenía muy mala puntería en México recuerdo un partido contra San Vicente donde simplemente la portería no se le daba en un 10 por 0, no recuerdo la verdad a lo mejor estoy exagerando con el marcador pero que anota un gol casi casi empujándola a la pelota ya iba a entrar y él llega para rematarla un jugador que no pudo aprovechar al 100% su participación en el fútbol europeo aunque como vimos tuvo 30 juegos anotó 6 goles pero sin duda alguna muy poco para un equipo que si bien no pelea puestos europeos y mucho menos por la liga pues es un equipo de media tabla que normalmente suele tener buenos jugadores hoy está por ejemplo César el Cachorro Montes en su momento también estuvo Doctor Moreno es un club histórico con mucha tela para hablar de él en el fútbol europeo y Juan Francisco Palencia terminó por fracasar en este club después tuvo un auge con Pumas de nueva cuenta siendo incluso campeón me parece no recuerdo muy bien si se le dio un título con la escuadra universitaria con la cual se siente más identificado pero Cruz Azul fue el club que lo catapultó hasta el estrellato dentro del fútbol mexicano y obviamente al fútbol español y viene otro jugador sumamente polémico tal parece que los jugadores que suele Cruz Azul mandar a Europa suelen por enemistarse con la afición de Cruz Azul algunos no le guarda rencor algunos lo toman como un ridículo pero es cierto que en buenos términos con la afición no está y hablo de Javier Aquino Cruz Azul jugador que debutó en el Cruz Azul por allá en el lejano 2010 y no tardó en llamar la atención por un juego vertiginoso caracolero atrevido que logra su primer gol en contra de Monarcas Morelia y que a dos a tres años de su debut ya estaba consolidado como un jugador importante dentro de la escuadra cementera y que finalmente se vería manchada su participación con Cruz Azul ya que en un torneo donde Cruz Azul llega a la final él se va prácticamente después de anotar un gol en contra de la escuadra del Puebla donde debuta Teófilo Gutiérrez por ejemplo se va por ese torneo y ha iniciado a jugar en la segunda división del fútbol español más precisamente con el Villarreal donde tiene buenos resultados asciende en la primera división pero después de eso Javier Aquino pues no da el ancho dentro de este club dentro del submarino amarillo que le dicen club que se ha destacado en algunas temporadas llegando a disputar títulos ganando títulos tanto a nivel regional como dentro de lo que es el fútbol europeo o bueno, más bien compitiendo por títulos dentro del fútbol europeo que suele colarse a Champions que suele sumarse a Europa League que hace unas temporadas eliminó al Bayern Múnich en una llave que obviamente fue sumamente inesperada y que suele fichar muy bien Javier Aquino al llegar a primera división pues no logra asentarse en este club se va cedido al Rayo Vallecano y aunque sí le comienza a ir un poquito mejor pues termina por ganarle su carácter jugarle una mala pasada y termina siendo relegado al banco de suplentes incluso recuerdo una imagen que él hacía alusión en Instagram mientras su equipo estaba jugando peleando por el descenso él estaba como si nada y pues termina por regresar a Tigres en 2015 termina siendo parte de la época dorada de Tigres un jugador que supo brillar en Cruz Azul que supo brillar en unos Juegos Olímpicos donde tal vez no fue la gran figura o no estuvo dentro de las grandes figuras pero fue titular en la mayoría de los partidos y sin duda alguna fue clave en ese oro olímpico junto a otros jugadores de Cruz Azul y otros jugadores de mucho mayor peso pero que sin duda alguna ahí estuvo Javier Aquino que también tuvo su aventura europea que no la sabe aprovechar creo que esto es algo que se va a estar repitiendo a lo largo del video así como la enemistad con la afición de Cruz Azul pero pues lamentablemente no se le puede dar un poquito más de auge en Europa regresa para jugar en Tigres y pues logra armar una buena carrera es constantemente llamado a selección es mundialista pero algo que sin duda alguna quedó pendiente en su carrera y como una mancha negra fue ese paso por el fútbol europeo bueno y vamos a cambiar a temas un poquito más alegres vamos a hablar de un jugador al que si le fue bien que no se fue en malos términos con Cruz Azul aunque tampoco termina regresando al fútbol mexicano para jugar con la escuadra cementera esto también debido a que Cruz Azul muchas veces no los busca les llega una buena oferta y ellos se terminan yendo a pues tomar esa gran oferta tanto económica como deportiva y es que Ricardo Osorio llegó a Cruz Azul para jugar en la filial de Cruz Azul Hidalgo donde rápidamente se sentó como un jugador importante fue promovido muy rápidamente al primer equipo y se mantuvo en la escuadra cementera del 2002 a 2006 para después posteriormente de un muy buen mundial de Alemania ser fichado por el Stuttgart de la Bundesliga Alemana y para sorpresa de todos esa temporada para el Stuttgart fue sumamente histórica y muy importante dentro de lo que es la historia del club germano ya que logran ser campeones de liga algo que es sumamente raro ver a un equipo que no sea primeramente el Bayern Múnich y después por ahí tal vez el BBVA el BBVA el Borussia Dortmund el BBV que es un equipo el segundo equipo más grande de Alemania pero que está sumamente alejado de competirle de toda la historia vamos a ser sinceros yo me considero aficionado del Borussia Dortmund pero que se caracteriza más por un equipo que ficha y vende que por un equipo que le compite al Bayern Múnich y bueno este equipo alemán pudo quitarle ese título en la temporada de debut de Ricardo Osorio y siendo pieza clave junto con su compañero de selección y compañero y rival en los clásicos joven de Cruz Azul y América Pavel Pardo que también se va fichado por el Stuttgart y son campeones levantan esa copa tan complicada de ganar para los demás equipos obviamente se mantienen un par de temporadas más no logran los mismos resultados y aunque su paso pues si fue de mucho más a menos regresan a jugar a México ambos prácticamente en el mismo tiempo solo que Ricardo Osorio lo hace para jugar en Monterrey un Monterrey que también logra ganar títulos donde también es Osorio clave Pavel lo hace para jugar en el América y pues finalmente termina por ser un canterano al que le termina por ir muy bien en Europa es campeón pone el nombre de México en alto y sobre todo el nombre de la cantera de Cruz Azul que sinceramente no se caracteriza por mandar jugadores al fútbol europeo y menos por verlos triunfar bueno y ahora vamos a hablar del caso más reciente y que hasta el momento es un caso de éxito en el fútbol europeo Santiago Jiménez el famoso Bebote o el Chaquito como gustan decirle un jugador que llegó a la máquina en compañía de su padre cuando el Chaquito Jiménez llega proveniente de Pachuca para fichar por Cruz Azul para jugar con la escuadra cementera pues él viene de la mano de su papá se instala en las divisiones inferiores de Cruz Azul y hasta el momento es uno de los goleadores históricos no estoy seguro si Motal es el goleador histórico de las inferiores me parece que por ahí hay algún otro como Chuletita que puede convertirle sobre todo pero por lo menos yo creo que en el formato de sub 20 sub 17 esto que se ha instalado hace pocos años si debe ser el goleador más importante de la escuadra cementera que debuta contra Xolos un 28 de agosto en 2019 en calidad de titular aunque su actuación pues no fue buena recuerdo ver el partido ver la narración de Chaco con Fox Sports y que después de varios meses de haber debutado y no haber visto actividad Robert Dantes y Boldy lo utiliza por bajas tenía muchas bajas lo utiliza en contra de Atlas y durante ese mismo torneo ahora mismo no recuerdo cuál fue pues logra marcar un gol en contra de Toluca aprovechando un rebote me parece si no estoy mal que es en el es uno de los del torneo antes de la pandemia o por ahí creo que es en el torneo que se cancela y después logra anotar un segundo gol en contra de Pachuca algún equipo al que le suele o le solía anotar goles Santiago Jiménez y que después vienen algunas buenas algunas malas al Chiquito le toca salir campeón en Cruz Azul siendo banca en algunos partidos del Cuco Angulo pero siendo vital en Liguilla anotando en cuartos y anotando en semifinales un gol que si bien es más decorativo ya que Cruz Azul pasaba con la pura posición en la tabla pues si termina marcando diferencia dentro de un partido de eliminación directa y siendo campeón recordemos que después de esto llegan otros torneos donde sigue compitiendo con la titularidad increíblemente por ahí se pueda decir que fue culpa de él que no fue culpa de él que no entrenaba que sus problemas de actitud pero la realidad es que al poco tiempo de que llegara Diego Aguirre comenzara a explotar su mejor fútbol anotara cinco goles en cinco partidos llega el Feyenoord de los Países Bajos y lo ficha para llevarlo como su delantero en primera llegó como ser para ser un delantero suplente compitiendo con Igor Paixão un jugador brasileño que venía fichado si no estoy mal del John Ajax jugador también sumamente joven que termina hoy en día perdiendo la titularidad con Santiago Santiago Jiménez vive un excelente momento hoy en la Eredivise creo que lleva siete goles en lo que va de este año lleva quince goles y una asistencia para la escuadra de Rotterdam siendo el jugador con más participación en goles y más goles anotados de su equipo marcha líder acaba de anotar en uno de los partidos más importantes del Feyenoord en un partido directo por la lucha por el título en contra del Ajax donde también anota Edson Álvarez otro jugadorazo y que él anota el primer gol del partido y su escuadra se logra imponer tres por dos en un juego de volteretas sacándole seis puntos de ventaja a su más cercano perseguidor que es precisamente el Ajax y pues logra sacar un triunfo importante también ha anotado y le ha dado gracias a sus goles han avanzado en copa es uno de los goleadores de la Europa League un jugador que sin duda alguna está teniendo un gran año en el fútbol europeo y que el 50% de su carta pertenece a una Cruz Azul y que en dado caso de una futura venta Cruz Azul se podría ver sumamente beneficiado o en su defecto pues podría vender el otro 50% de la carta a la escuadra del Feyenoord y pues recibir un poquito más de dinero y convertirse en una fuente de ingresos en un futuro mercado esperemos que sea así y que no se vaya a todas las arcas de los abogados de Víctor Velásquez pero hoy en día Santiago Jiménez es el jugador el mejor estado de forma del fútbol mexicano o al menos en cuanto a los delanteros y sin duda alguna es un orgullo cementero bueno y el último jugador es Aaron Galindo ex jugador de Cruz Azul y ex seleccionado mexicano que partió a España para enrolarse en el Hércules de la segunda división española esto ya en el 2006 Aaron Galindo venía de salir de una suspensión de prácticamente un año que había tenido junto a su compañero Salvador Carmona mientras estaban concentrados para disputar la compa confederaciones del 2005 dieron positivo en un antidoping y fueron suspendidos en el caso de Carmona él sí se quedó en Cruz Azul disputó algunos partidos algún torneo fue capitán incluso y después volvió a dar positivo y fue suspendido ya de manera definitiva recordemos que Cruz Azul ya conocía esta sanción lo alineó en un juego si no recuerdo mal contra Pachuca donde nos dieron un baile y pues fue eliminado gracias a esa decisión de alinear a Salvador Carmona y pues eso marcaría el fin de la carrera de Salvador pero en el caso de Aaron Galindo como comento fue a jugar al fútbol español a Hércules un equipo que me parece si no estoy mal corríjanme si me equivoco es de Madrid o es de una provincia cercana en el cual pues sinceramente no le va para nada bien no tiene prácticamente participación estábamos hablando de un jugador que hace un año había sido seleccionado nacional en Copa Confederaciones que muy probablemente pudo haber sido mundialista si no se hubiera presentado esta suspensión y que no tuvo el nivel suficiente para quedarse en el fútbol español en la segunda división en un equipo bastante modesto que hoy ni siquiera figura dentro del fútbol español posteriormente se va cedido al Grasshoppers donde pues si bien tiene actividad puede obviamente es un fútbol de mucho menor nivel pero esto le da para fichar por un equipo como Electran Frankfurt convirtiéndose así en el primer mexicano en jugar en este equipo recordemos que posteriormente lo haría Marco Fabián por ejemplo y pues después a pesar de si tener actividad con el equipo alemán pues termina siendo relegado no le alcanza su nivel para quedarse regresa a Chivas por allá del 2009 saliendo prácticamente al año para jugar con equipos como el Santos como el Toluca pero no le da finalmente el nivel lejos quedaron atrás quedaron sus mejores años donde supo ser un jugador seleccionado un jugador vital para Cosa Azul que pintaba para grandes cosas pero por cosas del destino se termina por regresar al fútbol europeo a una liga de mucho menor nivel para jugar en el Deportivo Toledo equipo donde marcaría su el fin de su carrera una carrera que termina siendo bastante bastante mediana bastante bastante mala y que pintaba para grandes cosas no digo que hubiera llegado a ser un Rafa Márquez pero si hubiera sido un gran referente para el fútbol mexicano y obviamente para Cruz Azul y bueno hasta aquí estaríamos dejando el video la verdad es que Cruz Azul si tiene un par de jugadores canteranos que han logrado dar el salto al fútbol europeo también algunos jugadores no debutados en México tanto extranjeros como mexicanos que han logrado dar el salto si les gustaría que hablaran habláramos de ellos en un futuro video pues déjenos sus comentarios dejen un like y yo me estaría despidiendo sería todo por mi parte hasta luego bueno eso fue todo por el día de hoy esperemos que el video haya sido de su agrado les recordamos que con su like y suscripción nos ayudarán a que este canal siga creciendo tampoco olviden dejarnos su opinión en la caja de comentarios en la pantalla les estaremos dejando nuestras redes sociales donde estaremos publicando información acerca de futuros videos para el canal sin nada más por el momento nos despedimos hasta luego un saludo